Hola amigos televidentes y cibernautas, desde el hermoso municipio de la Unión Antioquia en Colombia, los saludamos la Corporación Comunitaria de Televisión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense, para llevarles una nueva versión de su programa sociocultural y familiar, Dialogando con Café Literario. Además un cordial saludo a don Rubén Dario Botoro, director del canal comunitario, a don William Toro, nuestro camarógrafo y editor, y a todo el equipo del canal 8, que gracias a ellos este programa llega a la comunidad. Y para continuar resaltando el talento poético literario de nuestro municipio y haciendo intercambio cultural, hoy vamos a conversar con la profesora y escritora Elizabeth Tavares López, oriunda de nuestro municipio, y que nos va a hacer la presentación de su libro, Julián Andrés y Mi noche oscura. Un libro que ella escribió y que ahorita nos va a contar sobre todo ella y su historia. Bienvenida a nuestro programa y hablando, dialogando con Café Literario, profesor Elizabeth, ¿cómo Muchas gracias, muy bien. Agradecida de estar en este espacio que fortalece nuestras habilidades comunicativas. Muchas gracias. Tenemos entendido, profe, que este libro usted lo escribió en memoria de su hermano. Cuéntenos algo de él. ¿Por qué? ¿Qué la motivó a hacerlo? Sí, señor. Bueno, un afectuoso saludo a todas las personas que nos están acompañando por medio de las redes. Bueno, este libro es un homenaje que quise realizarle a mi hermano. Él murió a los 30 años a causa de un tumor llamado condrosarcoma de base de cráneo. Él murió en abril del año 2021. El próximo abril cumple dos años de haber fallecido. Y quise escribir su vida desde que nació, cómo fue nuestra relación de hermanos y toda su trayectoria en el tiempo, cómo fue la relación con sus amistades, cómo fue la experiencia que tuvo cuando vivió en Medellín, cuando quiso estudiar, y también cómo inició el proceso de la enfermedad y finalmente cómo murió. Síganos contando un poquito más que está interesante. Sí, señores, les cuento. Él se caracterizó por ser una persona muy extrovertida desde siempre. Desde pequeño nos dejó muchísimas lecciones a toda la familia. La etapa de la enfermedad fue muy dolorosa porque en medio de una pandemia, en medio de una crisis humanitaria de alguna manera y mundial, enfrentarnos como familia a este proceso de crecimiento espiritual fue para cada uno de los miembros de la familia. Muy bonito haber crecido con él y haber acompañado ese proceso de evolución pues también para él en su nivel de conciencia y luego acompañarlo en su trascender. Entonces fue maravilloso y de ahí nació como la idea de escribir en su memoria. La familia y mi persona pues tuvimos la oportunidad de acompañarlo pues en su enfermedad y cuando falleció fue muy enorme el vacío que nos dejó a mi mamá, a la familia que tanto nos apoyó, a mi persona pues y a mi núcleo familiar. Y entonces cuando se terminaron las novenas empecé a redactar, a escribir cómo fue pues este final de su vida y de su existencia terrenal. De alguna manera la pandemia nos dejó una cantidad de emociones descontroladas y digamos que la muerte de un ser querido en medio de una pandemia pues muy doloroso. Sí y este libro lo retomé este año. Ya pues había escrito una parte pero este año tuve un espacio en el que pude pues como seguir escribiendo y a nivel personal me pudo dejar como un poco más tranquila porque pude como elaborar ese duelo pero también gestionar un poco como las emociones que traía. Y organizar. Sí, exacto. Entonces el libro habla, tiene 14 capítulos, es un libro que tiene pues un prólogo, tiene 14 capítulos que son muy cortos, tiene el capítulo 1 un recorrido que fue pues como una pequeña, un recorrido de su vida. El segundo capítulo, las figuras paternas, quienes representaron nuestras figuras paternas. El tercer capítulo, cómo fueron las navidades con él. El cuarto capítulo, dice Luz Dayana, que es una prima muy cercana que nos acompañó como en todo este proceso. El quinto capítulo, alzando el vuelo, que fue cuando él se fue para la ciudad de Medellín a contracorriente, en medio de su rebeldía por, digamos que de adolescente y buscando futuro también. Ahí cuenta un poco qué fue. Recordamos que se fue de la nada. En ese tiempo mi mamá vivía en una vereda de acá, en la vereda La Cabaña y en medio pues como de su rebeldía se vino así, a mano vacida, y dijo me voy para Medellín y se fue. Luego se instaló allá en la ciudad de Medellín y cómo empezó a estudiar y cómo llegó a trabajar en un consulter de Avianca, a cumplir muchos sueños, pero que le faltaron muchos otros por cumplir. Pero bueno, vamos a trabajar nosotros acá en la tierra también para que se logren llevar a cabo. El sexto capítulo, Dilza Maite, una compañera desde la infancia que la acompañó, que lo acompañó hasta el último día de su enfermedad. El séptimo capítulo de paseos, cómo fue algunos instantes de nuestra vida familiar. El octavo, anécdotas. Ahí se cuentan algunas anécdotas pues de su vida. El noveno capítulo habla sobre la enfermedad que es el condrosarcoma de base de cráneo. Para nosotros fue impresionante descubrir todo sobre la enfermedad, pero también el hecho de aprender sobre la enfermedad y cómo atender un paciente oncológico, porque desconocíamos completamente qué era esa enfermedad y cómo atender la enfermedad. ¿Cierto? Porque la enfermedad evolucionó de una manera impresionante. Sí, a él le dieron tres meses de vida y vivió cuatro años. Y de alguna manera fue ese amor por la familia, tanto de él para nosotros como nosotros para él, que logró pues vivir esos cuatro años, pero que definitivamente fueron dolorosos, porque la enfermedad le dejaba cada vez más y más consecuencias. Él primero perdía el gusto, luego empezó a perder la visión, perdió la visión por aproximadamente los últimos dos años, perdió un poco de audición, entonces cada vez la enfermedad dejaba pues ver su huella. El libro en realidad pues a mí me permitió elaborar el duelo, ¿cierto? Pero también me permitió gestionar un poco las emociones porque eso nos deja un poco desconfigurados. A toda la familia y en lo personal también. El libro hace parte también de un complemento a la profesión, porque como educadora considero que debemos estar como en este campo académico y que podemos fortalecer pues nuestras habilidades y enseñar un poco a través de estos ejercicios literarios y académicos pues que fortalecen también. El décimo capítulo se llama La Bendecida Pandemia. Fue bendecida porque nos permitió cuidar esta etapa terminal de la enfermedad y de la vida de él. Para mí fue bendecida porque me permitió acompañarlo en este proceso. Entonces fue muy enriquecedor. El capítulo 11, un dolor inevitable, este capítulo fue hermoso porque él siempre tuvo mucha fortaleza con la enfermedad, muchísima con todos los procesos de evolución, pero hubo algo que definitivamente él nunca fue capaz de superar y fue el hecho de haber quedado también en una silla de ruedas. Entonces ahí contamos, cuento un poco que cómo fue ese proceso, porque de alguna manera no quería aceptar que lo lleváramos en su silla de ruedas y que hiciéramos como muchas cosas que se podían hacer en su momento. Definitivamente él no lo quiso aceptar. El regalo de Dios, que es el capítulo número 12, habla un poco de mí. Ahí les cuento pues como un poco de mí. El capítulo 13 se llama La noche oscura de mi alma, que es como... Bueno, realmente fue mi noche oscura porque fue ya la etapa terminal, ya fue la etapa terminal de la enfermedad donde definitivamente... A ver, a nosotros los médicos siempre nos habían dicho que cada Navidad nos decían, su hermano fallece, va a vivir hasta ahí, aprovechenlo en esta Navidad porque no va a tener más Navidades y pasa otra Navidad. Y en la siguiente Navidad nos decían lo mismo, disfruten a su hermano porque va a ser la última Navidad. Y así fueron como tres Navidades. Y resulta que ya esta Navidad, ya nosotros sabíamos que ya iba a ser inevitable, ¿cierto? Entonces La noche oscura de mi alma habla sobre cómo fue ese proceso doloroso, de cómo despedirlo, cómo murió todo ese instante que se vivió a nivel familiar para que él pudiera pues como descansar. El capítulo número 14 habla sobre un minicurso de coach. Aquí quise como traer a colación a Diana Álvarez, que es una mujer que tiene un programa de televisión, se llama El Diario, y habla sobre las enfermedades, sobre el contacto con los ángeles, sobre cómo podemos vivir mejor. Y yo lo veo continuamente y de ahí tomé pues como varias ideas ideas que podemos como tener en cuenta para un mejor vivir. Una enseñanza que nos deja pues enorme, ¿cierto? En este proceso tuve el acompañamiento de muchas personas, a quien le agradezco enormemente por el estar ahí, a mi familia, otras personas que tuvieron la oportunidad de apoyarme, ¿cierto? Desde este mundo académico, a fortalecer pues como, o por lo menos a recibir las sugerencias pertinentes para el momento. Y realmente fue una experiencia pedagógica también de aula, porque realmente trabajé un proyecto de aula con las estudiantes con las que me encontraba en el momento, motivando para la lectura. Ellas, en el momento en que estaba haciendo este ejercicio, me encontraba trabajando en la sede de John Jairo Botero, en la vereda Las Brisas, y como eran poquitas estudiantes, logré desarrollar pues como un proyecto pedagógico con ellas, donde las motivo para la lectura y donde las motivo pues como para la escritura también, ¿cierto? Y al mismo tiempo, como mediante la escritura podemos ir ayudando a la gestión de nuestras emociones, que ahora en este momento se hace tan importante tener en cuenta. Y también como que le ayuda a ustedes para ayudarle, valga la redundancia, a sus estudiantes sobre cómo invertir su tiempo libre, cómo manejar, como dice usted, las emociones para que no se deben llevar de ellas y para que sepan salir de pronto de algunos momentos difíciles. Sí señor, ha sido una experiencia maravillosa, además de ello les cuento que esta escritura que ha sido corta, es una narrativa hispánica que es muy corta, pero que es muy real, porque ha sido de un miembro de la comunidad unitense, una persona que a mi hermano lo conocía la mayoría de personas acá en el pueblo, porque siempre estuvo en los grupos juveniles, siempre estuvo en contacto con las personas y nos dejó pues un legado maravilloso, pero también a nivel personal me permitió construir aprendizaje en el aula de clase, porque las estudiantes se motivaban a escribir también, pero también al mismo tiempo a leer otras historias, porque yo considero que si nos atrevemos a hacer estos ejercicios académicos, pedagógicos, al mismo tiempo antes de ello nos debemos de preparar conociendo otros autores de acá del municipio de La Unión, pues estuve desarrollando un ejercicio muy hermoso en búsqueda de autores de acá del municipio, cómo no leer sobre sus apuntes, cómo no conocer sobre sus escrituras y de otros de acá del municipio que han sido unos relatos que construyen comunidad y permiten que nosotros los que estamos apenas iniciando en este cuento podamos desarrollar nuestro ejercicio, pero teniendo conocimiento de otros autores y de otras formas de escribir. Eso está muy bien, profe. Bueno, entonces, ¿qué le parece si para que cambiemos un poquito, escuchamos una declamación acá del compañero Hernando? Este es una de Federico García Lorca, la Casa de Miguel, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue en la noche de Santiago y casi por compromiso, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos que se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como un cuchillo de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en las copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los funcos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólves, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni vidrios de luna blanca rebrillan con tanto fil. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Esa noche recorrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No puedo decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el viento se agitaban las espadas de los lirios y me porté como soy, como un gitano legítimo. Le regalé a un costurero grande de raso paquizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Muy bonita, ¿cómo le parece, profe? Hermoso, unas habilidades poéticas hermosas, impresionantes y muchísimo por aprender. ¿Profesor, acuera de este libro usted piensa continuar estudiando? La verdad es que sí. En el momento tengo algunos borradores. Tengo uno que se llama Anécdotas de Aula, que recoge todo este tiempo de experiencias vividas. Porque he tenido experiencia con todas las edades y con todos los tipos poblacionales. Entonces, tengo ahí algunas anécdotas porque he trabajado en primaria, he trabajado también dando en el servicio educativo rural con adultos. No, el servicio educativo rural fue con la Universidad Católica de Oriente. Tuve también experiencia con bachillerato. Y, pues, en el momento estoy en primaria, ¿cierto? Pero digamos que todos estos años, que han sido un poco más de 13, he recogido un poco de las experiencias que han sido múltiples y maravillosas que nos ayudan a crecer. Sí, entonces tengo algunas escritas, pero digamos que es un proceso de tiempo, ¿cierto? De tiempo, de mucha dedicación. Entonces, la idea es ir construyendo sobre la marcha. Carlos, ¿cuál es la pildorita de esta semana? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre una fecha muy bonita del año y de nuestra historia religiosa que se nos viene ahorita el 24 de diciembre con la venida del niño Dios. El nacimiento de Jesús, el Redentor. Un tiempo de mucha alegría donde nos invita a compartir y a estar más unidos en familia con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con nuestras comunidades. Y como para vivirlo también en una forma de unión, en una forma muy espiritual y que nos ayude no solamente a conmemorar como una fecha cualquiera, sino también a nosotros no perder, o mejor dicho, olvidar más bien una cantidad de sentimientos negativos que se nos vienen, como el rencor, el odio y que nos hacen dividir la comunidad o la sociedad, ¿sí? Como para que fortalezcamos más esos hábitos y esas vivencias con nuestra gente. Bueno, hombre, Hernando, entonces nuestra invitada virtual de hoy es nuestra compañera y amiga poeta, escritora de Guapicauca, la docente Mariana Segura. Ella se vincula con nosotros a compartir sus poemas y sus escritos acá en nuestro programa. Bienvenida a nuestro programa de Dialogando con Café Literario Mariana. Mariana. Saludos. Mi nombre es Mariana Moreno Segura de Guapicauca, Colombia. En esta ocasión he sido invitada por el poeta Carlos Arturo Guerra en su programa en su programa Café Literario. Soy licenciada en educación básica primaria y especialista en educación religiosa escolar y catequesis de la Universidad Javeriana. En esta ocasión voy a decir poemas de mi libro que mi guapia se está en danza amor y poesía. Clamo a Dios quiero caminar Señor tras de tus huellas para ingerir de ti el amor no fomentar querellas y en vez de mal hacer favor. Quiero que el mundo grite por heredar somos hermanos. Cada ser sea consciente del mal que causamos los humanos. Reflexionemos por bondad dejemos la inclemencia ensayando a construir comunidad tratemos de limar indiferencias. Tras las huellas de bondad de este mundo que encontramos no debemos destruir con acciones de maldad. El bien da felicidad con el mal todo es sin sabores o viemos la agresividad para así conquistar grandes amores. Clamo Señor por esta paz que todos los días pronunciamos sea la misión más eficaz de sentir a todos como hermanos. Ser maestro ser maestro es volver a ser niño acompañándose acomodarse a deseos e instintos es 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 ser maestro en el recinto ser maestro en darse y recibir en ocasiones llenar de netas las flores hacer volar aladas mariposas crear conciencia con buenas intenciones. muchas gracias mariana por compartir con nosotros estos hermosos poemas y mostrarnos algunos paisajes de tu bella tierra. Lo que nos dan una muestra de resiliencia y nos dan a ver que si nos proponemos somos capaces de vencer toda esa cantidad de altibajos toda esa cantidad de dificultades y tropiezos que nos presentan en la vida y que nos ayudan a salir adelante nos enseñan a vivir y a saber de que debemos levantarnos y nos caemos y buscando el apoyo en las personas que sea y en la forma espiritualmente de uno. Bueno por hoy redondeando el programa Carlos ¿por qué no nos lees nada de sus poesías? Bueno y como estamos en navidad voy a leerles una poesía de mi autoría del libro Viaje a Chile que titula Canción de Esperanza Como no quiero aburrirme en navidad todos los días mucho le pido a Dios mi familia me la ayude a conservar en armonía y viviendo en mucha unión todos queremos diciembre disfrutar y en mucha paz comer la nochebuena por eso quiero esta música cantar para que la vida se haga más amena que todos seamos felices yo quisiera que no oscurezca nada la navidad la vida es bella si siempre así lo fuera mucha alegría sin ningún malestar esperando que llegue el niño Dios y un año próspero y feliz yo me dedico a cantar esta canción con la esperanza de ver bien a mi país bueno bueno el hijo porque no nos da un pequeño mensaje para todos los televidentes los animo a que hagamos ejercicios escritura escriturales nos permiten a ver la lectura y la escritura nos permite tener un conocimiento del mundo es una forma de comunicación de entretenimiento pero al mismo tiempo de acercarnos a esas personas a las cuales queremos llegar de alguna manera ¿cierto? conocer el mundo por medio de la literatura es una manera extraordinaria de aprendizaje entonces es una motivación para colegas para estudiantes para personas que tengan otras profesiones y otras culturas también ¿cierto? nos fortalece enormemente entonces es una es una invitación a que hagamos contenido literario bueno de todas maneras le agradecemos mucho a ustedes estar con nosotros acá el tiempo como sabe es muy corto un día vamos a tener la oportunidad de leer su libro y ¿dónde lo pueden conseguir? en el momento lo tengo en mi poder 311-702-2337 ese es mi contacto a ese número lo pueden adquirir a ustedes muchas gracias por la invitación maravillada pues de tenerlos en este espacio gracias por la construcción conjunta bueno agradecemos también a don Rubén Darío Botero el director de nuestro canal a don William Toro nuestro camarógrafo y editor y a todo el personal del canal 8 que hagan posible que este programa llegue a todos sus hogares los esperamos el próximo martes de ir mediante por el canal 8 por Facebook y por Youtube también nos pueden ver los domingos a las 2 de la tarde en repetición y quien ama cultiva y apoya la cultura contribuye a la formación de un buen tejido social un abrazo para todos hasta pronto hasta pronto un abrazo y Gracias por ver el video.